Regresamos a una sección que les ha gustado mucho en el canal de Mora Informa y es ver cómo van las encuestas a presidente de México. Estamos ya a menos de dos semanas de que acaben las campañas y de que sean las votaciones para presidente. Entonces vamos a ver cómo van las últimas encuestas hasta el día de hoy. El día de hoy acaba de salir una encuesta nueva que la fuente es de las eras, tiene a lo mejor una escasa una hora, dos horas que ha salido y le da un 60.5 por ciento de votos a Claudia Sheinbaum, un 31.4 por ciento a Xochitl Galvez y solamente un 8.1 por ciento a el candidato de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Maynes. Esta es la de las eras, pero como siempre poniendo la única que acerca a Xochitl Galvez, a Claudia Sheinbaum, pues la fuente de Massive Caller. Que esta les las pone en un empate técnico. Siempre la pongo esta porque pues ya saben que hay que también poner a las que ayudan a Xochitl, por así decirlo. Entonces, Claudia Sheinbaum le da un 40.7 por ciento, mientras que a Xochitl Galvez le está dando un 39 por ciento. Jorge Álvarez Maynes le dan solamente un 8.2 por ciento. Esta es la de Massive Caller. Luego aquí, esta se me hace bastante interesante esta imagen. Es un compendio de Morena, donde vienen las últimas encuestas de varias casas. Aquí las voy a hacer más grandes, aunque no me vea yo, porque vienen pues aquí varias, ¿no? Entonces nos pone C-Research con el 55 por ciento le da a Claudia Sheinbaum, 32 por ciento solamente Xochitl y el 13 por ciento Álvarez Maynes. Indigo le da el 63.1 por ciento a Claudia, 27 por ciento a Xochitl y 9.3 a Maynes. T-Research le da un 57.4 por ciento a Claudia, 31.9 por ciento a Xochitl y un 10 por ciento a Álvarez Maynes. Gobernarte le da un 57.9 por ciento contra el 26.7 por ciento y 14.8 por ciento. Publimetro y Territorial 51.2 por ciento, 24.1 por ciento y 20.1 por ciento. Fíjense, este acerca mucho a Maynes, del segundo lugar, áreas consultores 48.1 por ciento a Claudia, el economista y Mitofsky, consulta a Mitofsky, que se supone que es de las más confiables, 56 por ciento a Claudia Sheinbaum, 32.2 por ciento a Xochitl, 11.8 a Maynes. Esta hay que tenerla mucho en cuenta, esta que dice 53, 32 y 11 de Mitofsky, porque siempre ha sido muy acertada a lo que es la elección presidencial. Entonces, ojo, esta que sigue 60 por ciento, 18 y 16, no alcanzo a ver realmente el nombre. Metametrix, 59.1, 21 y 14. Este es GI, al parecer, 58 por ciento, 17 y 5. Rubrum, 54, 33 y 7. Y la razón marca con 57, 33 y 10, muy parecido a lo que dice la de economista y Mitofsky. Ok, y ya nada más para finalizar, ponemos la del reforma, que siempre es la más polémica para todo mundo. Pero vale que como pusimos la que le da favor a Xochitl, pues también hay que poner la que siempre le da más favor a Claudia. Entonces, ponemos las dos. Y aquí está la del reforma, gente. Si hoy hubiera elecciones para presidente de México, ¿por quién votarías? Pues le da un 65 por ciento a Claudia Sheinbaum, un 18 por ciento a Maynes. Y así es, pone a Xochitl Galvez en un tercerísimo lugar con un 17 por ciento. Bueno, gente, pues estas fueron las últimas encuestas, las que están circulando en redes sociales. Ya saben, ustedes son los de la última palabra. Y si les ha gustado este video, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones y dejen sus comentarios acá abajo. También recuerden seguirme como Mora Informa en todas mis redes sociales, ya sea Instagram, ya sea Facebook. Y muy importante, seguirme en X o Twitter. Porque ya, ahora sí que ya uno ya no sabe cómo decirle. Le dices Twitter y ya no se le dice Twitter. Y luego le dices X y ¿qué es X? Ah, pues Twitter. Entonces, pues bueno, así está la cosa actualmente en base a las encuestas y también en base a Twitter. Nos vemos hasta el siguiente videíto. Les mando un abrazo y adiós, adiós, adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!